Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a platicar acerca de las grasas y, en particular, acerca de las grasas trans que se encuentran en nuestra dieta. Ya hablamos previamente de la alimentación y de la dieta y cómo ésta puede impactar en la salud de los individuos. De hecho, tenemos un video hablando específicamente de medicamentos que pueden llevar o pueden causar cáncer, que les voy a dejar el enlace en la parte de arriba. Ahora, en este video vamos a platicar específicamente de estas grasas trans y de por qué son tan perjudiciales para la salud, siendo de los principales alimentos que van a llevar a infartos del corazón e infartos del cerebro. De hecho, se calcula que el consumo de grasas trans lleva a más o menos 500 mil muertes anuales en el mundo. De manera que simplemente este factor de riesgo, que es una mala alimentación caracterizada por un consumo elevado de grasas trans, si lo evitáramos, podríamos salvar miles de vidas todos los años. Ahora, ¿qué son las grasas trans? Las grasas trans, por supuesto, son grasas que la industria hidrogena, es decir, cambia su estructura y entonces ya en vez de ser una grasa así, se convierte en una grasa trans, lo que las vuelve mucho más estables y de hecho pueden solidificarse a temperatura ambiente. Eso lleva a que, por supuesto, la grasa dure mucho más sin descomponerse y sin echarse a perder. Esto es bueno para la industria, pero para la salud humana puede ser completamente devastador. Se ha demostrado que una dieta en la que más del 2% de todo lo que comes sea grasa trans va a elevar el riesgo, de manera muy importante, de padecer infartos al corazón, infartos al cerebro y, por supuesto, también diabetes mellitus de tipo 2. ¿Cómo lo hacen? Esencialmente, estas grasas trans son muy difíciles de procesar en el organismo. No se pueden transformar, por ejemplo, en hormonas como sí lo hacen otras grasas que pueden ser saludables y necesarias para el organismo y van a generar que los vasos sanguíneos, las arterias se tapen literal, se quedan ahí impregnadas en los extremos de la arteria y lleva más adelante al desarrollo de la famosa placa de ateroma, que es lo que causa la mayoría de los infartos. Algunas de las principales alteraciones metabólicas que encontramos, de nuevo, es la elevación del colesterol malo, considerado o llamado colesterol LDL o de baja densidad, decrementos del colesterol bueno, también conocido como HDL, o colesterol de alta densidad o lipios de alta densidad. Finalmente, puede llevar al incremento en los marcadores de resistencia a la insulina, nivel de glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada, insulina, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, de la ganancia de peso que puede asociarse al consumo de este tipo de grasas en exceso. Entonces, ¿dónde las encontramos? Como son grasas, en términos generales, vamos a encontrarlo, especialmente cosas que utilicen freído, que se tienen que freír y, por supuesto, también cosas que eran líquidas y se convierten en muchas veces sólidas, grasitas sólidas, como un ejemplo clásico es la margarina. Algunas de las otras cosas en las que los encontramos son, por supuesto, todas las cosas horneadas de repostería, postres, pasteles, pan, etcétera, etcétera, que muchas veces usan margarina o algún otro tipo de grasa trans. De nuevo, los productos fritos, desde las papas que podemos encontrar en ciertos lugares fritas, hasta, por supuesto, también todas las papas de bolsita, muchos de los alimentos y postres de bolsita, casi toda esta comida ultraprocesada para que dure más, usualmente va a tener grasas trans. La pizza congelada, masas congeladas, también la crema para café que no tiene lácteos. Muchas veces al quitarle los lácteos y la grasa animal, le meten grasas trans y también pueden ser catastróficos, por supuesto, para la salud. De hecho, las grasas trans son tan malas y no le aportan nada bueno al organismo, que diferentes organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, está haciendo una campaña llamada Replace para que se prohíba el uso de este tipo de grasas trans en general en los productos que nosotros consumimos. Primer paso, que por lo menos marquen en las etiquetas que contiene grasas trans y, en segundo lugar, que o se limite el uso de grasa trans a menos del 2% de los productos permitidos de ese producto, es decir, que nada pueda tener más de 2% o que incluso se prohíba por completo. Muchos países ya de altos ingresos han pasado y han hecho justamente este compromiso. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no se permite que se utilicen grasas trans en muchos de los productos vendidos y cada vez tienen restricciones más importantes y muchos otros países han seguido esta tendencia. En América Latina incluso tenemos ya varios sitios que han prohibido o han limitado de manera muy importante el consumo de estas grasas trans. Tenemos que en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil y Paraguay ya está prohibido que cualquier producto que esté empaquetado de manera industrial contenga más de 2% de grasas trans dentro de su producción. En Chile incluso fueron más agresivos y ningún producto alimenticio que se venda puede alcanzar 5% de grasas trans dentro de los ingredientes o los productos que este contiene. Y Bolivia también está estudiando tener este tipo de limitaciones, con lo cual todos estos países están encaminados a tener una protección de los ciudadanos que viven dentro de sus fronteras y por supuesto mejorar la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos. México se encuentra mucho más atrasado. Aquí no tenemos todavía una legislación ni estamos yendo hacia una prohibición completa, como hemos visto en otros países. De hecho, todavía tenemos un severo problema, por supuesto, de obesidad, de diabetes y también de consumo de grasas trans, que se calcula México tendría el quinto lugar por muertes por enfermedad cardiovascular asociado a los altos niveles de consumo de este tipo de comida trans y de grasas trans en particular. De manera que estamos un poco más atrasados, tendremos que trabajar para ponernos al tanto, pero por lo menos en lo que pasa todo esto y llegamos realmente a conseguir una prohibición en estos alimentos ultraprocesados que no contengan comida y grasas trans, por lo menos tenemos que educarnos y saber que lo peor que podemos hacer en nuestra dieta es tener un alto consumo de este tipo. Primero, en general, de alimentos ultraprocesados y segundo, estos alimentos que contengan más del 2% de grasas trans. Idealmente que tengan 0%, que tengan 0%. Ya sabemos que usualmente cuando la etiqueta dice que tiene 0% de grasas trans, se ve que puede tener un poquito, pero muy, muy poquito. Entonces, eso ya también es una ventaja. Entonces, los dos puntos que quisiera que se llevaran de este video particular es, uno, la grasa trans, por supuesto, es terrible para la salud y tenemos que nosotros, todos los consumidores, revisar qué es lo que estamos consumiendo y que nada tenga más del 2% de grasas trans, de nuevo, porque si no, nos puede dar un alto riesgo de diabetes, de enfermedades del corazón, incluyendo infartos y de infartos cerebrales. Y dos, no solamente nuestra responsabilidad personal, sino tenemos que ir empujando e ir avanzando hacia una prohibición de este tipo de grasas trans, que son terriblemente dañinas para el ser humano y su salud. Y, por supuesto, también, y que realmente no son necesarias en la dieta humana. Cuando nosotros estamos consumiendo grasas, lo ideal es que sean grasas poli o monoinsaturadas, que son las grasas más saludables. Cosas como los omegas, como el aceite de olivo y algunos otros aceites de cocina. Y, en general, no utilizar margarina y no utilizar estas cosas que están llenas, de nuevo, de grasas trans. En la descripción del video les voy a dejar algunos materiales acerca de la iniciativa Replace, que para el 2023 busca que se prohíba en la mayor parte del mundo el uso de estas grasas trans dentro de los alimentos en general y, en particular, de estos alimentos ultraprocesados. Y para que ustedes puedan meterse y ver cómo están operando y cómo pueden apoyar a este tipo de iniciativas. También un poco más de información para que investiguen qué onda con las grasas trans, cómo lo pueden ver en el etiquetado y cómo cambiarlo por mejores estrategias y grasas que sí son saludables, porque hay grasas que son saludables y que necesita nuestro cuerpo. Entonces, en la parte de abajo encontrarán toda esta información. Finalmente, quiero agradecerles que vayan hasta este punto del video y quiero agradecer en particular a las personas que han deseado darnos una donación de uno o de dos dólares al mes para poder seguir haciendo este tipo de investigaciones y compartiendo la información con todos ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Realmente es indispensable para que podamos continuar con este trabajo. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.